Este martes 30 de mayo se presentaron las actividades de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2023, la cual se desarrollará del 12 al 16 de junio y que contempla la realización del foro rumbo a una agenda LGBT+. En conferencia de prensa se informó que debido al éxito que alcanzó la primera edición, se decidió darle continuidad a esta actividad. Es un reconocimiento también a la participación de las comunidades en el ámbito cultural y creo que eso es lo más importante, lo que tenemos que tener en el centro, pero sin duda también es un vehículo, un mecanismo esta Semana Cultural para combatir las fobias, combatir el odio. Es nuestra obligación también usar a las instituciones y generar estos mecanismos para que ya no haya esa discriminación. Este año, entre eventos artísticos y culturales que se realizarán en la semana, destaca el foro rumbo a una agenda LGBT+, el cual se llevará a cabo toda la semana de 10 a 13 horas al interior del Congreso del Estado. Hoy en día, las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales y otras identidades y orientaciones del espectro de la diversidad sexual, comenzamos a estar lejos de los estigmas, estereotipos y prejuicios que nos impusieron históricamente. Es así que a través de la cultura tendremos que estrechar lazos de igualdad, dignificar, reivindicar y visibilizar las problemáticas socioculturales que afectan y marginan a las poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Entre las actividades resaltan el ciclo de cortometrajes Francia, historias diversas a realizarse en la Pinacoteca del Estado, presentaciones de libros, novelas y poemarios, conversatorios, conferencias, obras, danzas y conciertos musicales en el Teatro Chicoténcatl, así como un desfile de prendas realizadas por Cresencio Tilayazzi Xochitémol. Todos los eventos de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2023 son gratuitos y la programación se encuentra disponible en las redes y páginas oficiales de la Secretaría de Cultura del Estado. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.